Las respuestas de cómo cuidar nuestro planeta para ti, tus hijos y las futuras generaciones las encontrarás aquí, en el único programa de la radio comercial dedicado a la ecología, medio ambiente y desarrollo sustentable, Haciendo Eco, con la bióloga Ada Ita. Hola, ¿qué tal amigos? Haciendo Eco y bueno, me encuentro aquí en la galería de Don Gilberto Macías para estar viendo todas las obras de arte, todas las réplicas de grandes monumentos que podemos encontrar en todo el mundo. Ahora sí, desde aquí de la República, es más, desde el Estado, desde la República y hacemos todo un tour muy interesante, le damos la vuelta al mundo en cuanto a las obras más características y peculiares que pueden tener en cada país. Muchas gracias por recibirnos Don Gilberto, un gusto verlo. Es bien recibida, todos los medios de comunicación son bien recibidos, espero que este mensaje ecológico lo vea todo el mundo. Bueno, se ha ganado dos récords Guinness por hacer las obras de… El primero, el primero que fue en el 2002 fue el Castillo Medieval Europeo, entonces este se encuentra en Alemania, es donde Walt Disney se inspiró para hacer sus castillos, para sus parques. El segundo, conocemos mucho ya de esto, es el que se llama el Vaticano, que es la Plaza San Pedro y sigue con 21.313 pilas, es el tercer, el segundo record Guinness que tenemos. Muy bien, y como escuchamos pues aquí la importancia también que tiene el de hacer, uno primero pues el arte y el don de poder recrear estas obras y el segundo es que al hacer pues usted esta tarea del acopio de las pilas, evita que estas pilas vayan al suelo, al agua y que entonces pues lleguen a desprender su contenido y lleguen a contaminar. Y pues bueno, aquí vemos parte de los reconocimientos que ha ganado don Gilberto, vemos pues en uno de los récords Guinness, también donde está poniendo ahí que pues se utilizaron 11.380 piezas y se ve precisamente pues ahí el Castillo Medieval del que nos estaba comentando don Gilberto. Vemos también pues reconocimientos por la medalla al mérito ecológico y bueno, pues tiene de todos don Gilberto de Marco, que es el museo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, de varias expos en las que ha estado también participando, de Profepa, del gobierno estatal, también en cuestión de ecología, del Instituto San Roberto, que es por ahí arriba del municipio de Zacatecas, el Instituto Zacatecano de Cultura, igual reconocimientos a nivel estatal de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues bueno, toda una infinidad de reconocimientos, ¿desde cuándo empezó usted a hacer estas obras don Gilberto? En 1999 es cuando iniciamos todo el movimiento, ya a nivel mundial, porque fue cuando televisoras de aquí de Nuevo León hicieron una formación bastante amplia. Muy bien, o sea, ¿van a ser ya 15 años? 15 años de estar trabajando en esto. Muy bien, pues es quinceañero. La obra contiene 265 mil 300 pilas, es cómo podemos organizar y cómo podemos controlar una manera de, ¿cómo se llama? De ecológica, porque en lo que más me, bueno, al menos en mi persona, lo que más me inclino es que tengan cuidado con las baterías de los juguetes. La batería de los juguetes, en cuanto deja de tener energía, empieza a crear ácido nítrico, sulfúrico, que son las materias primas de una batería, pero se revientan y los niños juegan con ellas y entonces en sus manos tienen un ácido. Y tantos juguetes ahorita que hay tecnológicos, ¿no? Bueno, que llevan una pila para un sonidito o para un videojuego, lo que sea. Naturalmente que todo esto, nuestros sistemas, ¿cómo se llama? Ecológicos, no, sino, ¿cómo se llama? Industriales. Nuestra tecnología, nuestra tecnología sigue avanzando muy rápido. Ahorita una de las cosas que va a haber más va a ser manejarnos por medio de celdas. Entonces, la celdas iba a tener que quitar mucho, mucho, mucha contaminación, empezando desde la energía eléctrica, ¿cómo se llama? El petróleo, las baterías, porque no va a haber baterías que van a ser a base de irse a recargar las baterías, quitar la gasolina, si vienen muchos avances muy grandes en nuestra tecnología, no la vamos a parar nunca y qué bueno. Así es. Y de mientras tanto, pues todas esas pilas sí hay que hacernos muy conscientes, porque es algo tan chiquito que no dimensionamos el riesgo y todo el daño que puede causar si es que no se dispone de una manera correcta. De entre todas las piezas que tiene aquí en la galería y en sus diferentes relojerías también, que tiene estas muestras también para que la gente lo vea, ¿cuántas pilas será en total lo que tiene aquí? Que se ha evitado a fin de cuentas contaminar esa agua, porque usted las tiene en el resguardo, ¿no? Así es. Aproximadamente tengo ahorita como dos millones de baterías ya entre todas las obras y lo que tengo almacenado para seguir haciendo las siguientes piezas, porque eso, si Dios lo permite, no voy a parar hasta que no esté dos metros bajo tierra. Muy bien, excelente. ¿Cómo le hace don Gilberto para juntar todas las baterías? Unas, pues obviamente es de la gente que va a sus relojerías y hace el cambio de las baterías de su reloj o de equipos también que tenga. Pero todas las demás, ¿cómo le es para conseguir tanta batería? Bueno, en el año 2000 aquí hay una persona que vende una marca de reloj y le solicité sus servicios a ver si podía hacer como él vende para toda la República Mexicana. Entonces, cada vez que mandan un paquete, las empresas que solicitan el servicio de ellos me envían las pilas, las pilas que van dejando de desperdicio. Entonces, él me junta y me hace el favor de juntarme todo ese tipo de pilas y los relojeros, algunos relojeros de aquí de Monterrey también me ayudan mucho, muchísimo me ayudan porque ya me entrega la batería. Muy bien, y también bueno que antes cuando estaba Reforma, pues se iba con los puesteros a recoger las pilas, ahora pues ya se desparramaron. Bueno, pero afortunadamente hay personas que sí saben el compromiso que tenemos los relojeros en poder reunir las pilas. Entonces, ellos ya saben cuál es el compromiso, al menos conmigo todos los que me hicieron el favor de… Y tenemos un centro donde van dejando las baterías, ahí las llevan con esa persona y yo paso a recogerla en diferentes joyerías y a diferentes centros de distribución de pilas. Muy bien, pues toda una labor, entonces bueno, vamos a pasar a ver ya pues las obras que tiene aquí, pues vemos esta del mundo. No sé, igual si la quieres tomar de acá para que veas la… me muevo para acá, para que la puedas… Que puedas ver ahí, Latinoamérica. Y bueno, y continuamos también, aquí está otra de las obras muy representativas también, el Palacio de Gobierno. Bueno, si nos acercamos podemos ver igual cómo… Mira, quizá esta que se ve más aquí con la luz, cómo cada columna pues está hecha con las pilas, pues en realidad todo, ¿no? Y cómo de acuerdo al acomodo y jugando con los diferentes tipos de pilas y tamaños, pues se va creando cómo es realmente toda la… Pues toda la obra y toda la construcción, ¿no? Y en realidad pensar nada más que cada una de estas pilas si no estuviera aquí, es muy seguramente que cada una estuviera contaminando 600 mil litros de agua. O sea, estamos en la Puerta de Alcalá, seguramente todos han oído la canción y a lo mejor uno dice, bueno, pues yo he oído y conozco la canción, pero no conozco la famosa Puerta de Alcalá, pues bueno, aquí está en la réplica con las pilas de obra de don Gilberto. Cuéntenos acerca de esta obra. La Puerta de Alcalá, en realidad, sí lo hago, es gran mérito para los españoles que se han hecho unas… Tienen unas… unos monumentos fantásticos, unas estructuras fantásticas, tienen unas cosas muy bonitas. Ahora aquí vuelvo a regresarme a Gilberto Macías. La Puerta de Alcalá no la hice yo, en primer lugar la hice para ellos, pero en segundo lugar la hice con el mensaje ecológico. Entonces, para todas las personas que tienen… Se llenan de… nos llenamos de errores que vienen siendo vicios que no debemos de tomar. Cosas que no quiero ni mencionar, porque me da mucha tristeza. Pero la Puerta de Alcalá la hice para que nos demos cuenta que aún en México, aún en cualquier parte del mundo, para personas que tenemos o que tienen o que teníamos vicios, no hay puertas que se tengan que cerrar. Si buscamos puertas abiertas, vamos a tener muchas puertas abiertas que nos pueden ayudar. Es cuestión de buscar. Es cuestión de buscar, es cuestión de decidir. Yo quiero decidirme a hacer esto, ¿cómo se puede lograr hacer? Ese es de los mensajes más que nada de la Puerta de Alcalá. Muy bien, y tiene tres mil trescientas sesenta y cinco pilas. Bueno, hay tantas obras, se nos está pasando una muy importante también de Zacatecas, el Templo de San Francisco, veinticinco mil doscientas diecisiete pilas, don Gilberto. Y esta es más antigua, ¿hace cuánto hizo esta obra? Esta la hice hace ocho años, esta la terminé hace ocho años. Hay personas muy importantes en la vida. Quisiera hacerle uno para cada uno, de todos los mexicanos y de todo el mundo, pero es imposible. Creo que con esta muestra, si cada una de las personas que me ayudan fuera una pila, yo creo que todavía tendría que hacer como otras diez obras para poder darle las gracias a cada uno de ellos. Este se hizo, aquí se conmoró las pinturas de Rafael Coronel, que muchas veces no sabemos, oye, ¿quién es Rafael Coronel? Me recuerdo que es una persona, un pintor muy famoso que tiene muchas piezas y está reconocido mundialmente, pero volvemos a lo mismo, mucha gente no nos damos cuenta qué es lo que pasa, cómo pasa, y tal, es lo que es. Entonces, esta pieza también se hizo en honor a las personas que me ayudan, entre ellos, porque ellos me hicieron llevar las piezas a Zacatecas, especialmente para ponerlas en el Museo de Rafael Coronel, que es el ex templo de San Francisco. Y bien el detalle de la cúpula, las ventanas, las columnas, realmente no, pues me quedo asombrada realmente de todo el trabajo tan minucioso y vuelvo a decir, del cómo en la mente lo hace arquitectónicamente y luego lo va plasmando, o sea, eso tiene, ay no, pues un poder y tiene unas neuronas muy especiales ustedes, ¿no? Sí, en este, ¿cómo se llama?, en este monumento, me fijé en esto, haremos cualquier cambio ecológico que esté a nuestro alcance por bien de la naturaleza, nos uniremos a todos aquellos que silenciosamente se preocupan y hacen algo por mejorar y limpiar el mundo. Entonces, es por eso que también, o sea, juntamos todo, porque todavía al final les hago una pregunta, ¿tú qué has hecho? Y esa pieza, esa pieza se ha hecho con 25 mil 217 piezas, que especialmente parece mi Zacatecas querido, pero si voy a Guanajuato, puede ser que también a Guanajuato, si voy a San Luis Potosí, hago otra de San Luis Potosí, y si hago aguas calientes, hago otra también, así que a cada parte, no se diga Mérida, que no se diga Campeche, Tabasco, Chihuahua, Sonora, cada una tiene su, cada una tiene su mensaje. Sí, ojalá y a todas esas nos ayuden a muchos jóvenes a expresarnos de otras madres. Bueno, me gustó con Juan. Esto fue todo por hoy en Haciendo Eco con la bióloga Ada Ita. Recuerda llevar a la práctica el tema de hoy y seguir haciendo eco toda la semana para tener un mundo mejor.